Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, hoy traemos una impactante historia de crimen y justicia desde la ciudad de Moca. Las autoridades policiales han logrado capturar a Adalgenis Valdés Ramírez y, o Argenis Valdés, quien estaba siendo buscado desde el 31 de marzo por el brutal homicidio de Geraldine Altagracia Jiménez Carrion y Ruban Mena Agramonte, una pareja de 28 y 41 años respectivamente. Este doble asesinato tuvo lugar en la calle Alfredo Abreu, en el sector Altagracia de Cotui. Según información proporcionada por las autoridades, los celos fueron el móvil detrás de este crimen atroz. Valdés Ramírez, quien había sido pareja sentimental de Geraldine, al enterarse de que ella había comenzado una nueva relación, tomó la fatal decisión de arrebatarles la vida. El terrible incidente ocurrió en plena noche mientras las víctimas compartían momentos en su hogar. Valdés Ramírez ingresó sigilosamente por la puerta trasera y disparó a corta distancia, cegando la vida de la pareja en un instante. Finalmente, después de ser prófugo por un tiempo, Valdés Ramírez fue aprehendido en Moca, en compañía de otros dos individuos portando armas de fuego. Serán llevados ante la justicia en esta localidad para enfrentar los graves cargos en su contra. La familia de las víctimas espera ansiosamente que se haga justicia por este horrendo crimen y deposita su confianza en que las autoridades llevarán a cabo un minucioso proceso legal para asegurar que los responsables reciban el castigo que merecen. No olviden suscribirse para más contenido impactante y manténganse atentos a futuras actualizaciones sobre este caso en desarrollo.